Hola de nuevo, muy buenas a todos Aquí estamos en otro vídeo de FIBA 17 Y como os dije Iba a hacer un Laira o la vuelta De la Copa del Rey contra el Valencia En este caso pues voy a hacer la vuelta La he disputado en Mestalla Y hemos ganado 0-3 Así que el cuadro se presenta Y cuando el Barça como Coco Y luego estaría en Málaga O Villarreal Vamos a ver, Danielson sacamos Vamos a poner a Jairo Morillas De titular Buah, media punta No tengo chungo Las cosas como son La defensa Voy a poner la defensa suplente Con Carlos Con Carlos Gutiérrez Y Dani Calvo A mi me no ralento la convocatoria Y obviamente Cambiamos de portero Como que no Por Pedro Orfila Obviamente Luego medio campo Lo dejamos igual Bandas también Y aquí viene ya no vamos Pero vamos a probar con Pues con mano del moral Bueno, te has logrado un 0-3 Pues por eso os acuestaría acción Si pudisteis Si habéis visto el de Bernabéu Puedes comprobar que es Que es completamente otra ¿No? Porque yo a Jairo No lo suelo poner mucho ¿No? Tengo de empatar uno Contra el unastique Así que Por eso ahora Se aporta esta eliminación Para el descanso A los titulares titulares Vamos a Pablo Alcácer Madre mía Como hacer los ejercicios Uy Nos hemos comido uno Pero da igual Vamos ahí Igualito Bueno, pues la copa Aquí estamos ya todos El Valencia que ha fichado otra vez A Paco Alcácer Sorprendente Pero bueno Así que nada Que comience el partido Pablo Alcácer Galarreta Galarreta Pablo Alcácer Pablo Alcácer Anícalo Y RIPA La subo un poco Descarga para Galarreta 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 que bien la está aguantando Pablo Alcácer Este para Galarreta otra vez Este para Nadu Bueno, sí Pablo Alcácer Pero Pablo Alcácer Se interna en el área Que buena iba Que buena iba Bueno, está ya marcado Acuña Manuel Moral Y Marc Y Marc Pedraza Vamos a Manuel Moral Ay Ahí hemos subido El Valencia que ha sido Ahí a Paco Alcácer Gran jugador Esas pérdidas Ahí no Porque el Bernalú Nos puesto Un gol Ya no me acuerdo De quién Creo que fue Dejar un pedido Pero bueno Tenemos que ir Muy poco a poco Ahora Que bien Falta Falta Árbitro Lo bueno Yo también me voy a dar ahora Vamos Ya está Eso es mal Después de cartarle con el balón A ver Eso es bueno Tres cartas ¡Aaah! A ver Valencia nos está triangulando Ahí Con lo cual Nos puede causar mucho peligro ¿No? Pero Vamos a ver Con un 0-3 A favor Ahí va Que pérdida Más tonta Y Y Pim pam pum Gol Gol de Nani 1-3 Deja la eliminatoria Cuidado Cuidado Vamos a ver si marcamos El juego clásico Saco yo Eso es El árbitro Bueno No pasa nada No se ha marcado Pues nada Venga Demorado Hombre Hijo mío Corre un poco Pasa Nani Bueno Los de Valencia No habrán tenido partido Hace dos días Nosotros sí Ahí ha podido pitar Penalti Pero No lo ha querido pitar El árbitro Con lo cual Muy bien Una presión intensa Porque No estamos haciendo Las cosas Como yo quería No se está haciendo El juego que yo Planteaba ¿No? Al principio Del partido Bueno Vamos a ver si tocando Aquí un juego En su campo Los pones Hacen daño Siempre salgamos En ese último paso Último control Se nos condiciona mucho Ya hay nuestro saque de banda Menos mal El árbitro también Y el niño go Vamos a ver si tocando Vamos a ver si tocando Vamos a ver si tocando Ya está ¿Qué parada El niño go Alves No me esperaba yo Que fuera a parar Eso vale El niño go Alves de Galaberta Para el niño go Jairo Morilla No era mala Esa idea Esto es lo que quiero yo Estar ahí dominando Creando un poco Pues de peligro Porque así a ellos además Pues les ponemos Tener un poco nerviosos Están descrándolo Esa incertidumbre El alti podría haber pitado Pero no No era Bueno Vamos al descanso Así que Pues bueno Vamos a ver Voy a cambiar a mano En el moral Porque no hace falta Para Liga A Galarrita por Pedraza Por Capilla La marca Mateu Pues por Nacho Vamos perdiendo Pero no pasa nada Valencia nos tiene que marcar Otros dos Yo ahora mismo No tengo por la eliminatoria Pero No nos tenemos que confiar nada ¿Lo veis? Ahí Nacho Se queda empanado No es mal que vamos a sacar El balón de ahí Qué bien Qué bien Derripa Bueno Bien Muy bien hasta aquí Lo han quitado Ay, ay, ay Ay, ay, ay Menos mal que estaba ahí Menos mal Tengo con cuatro Para Hitor Pero por el gol Se quedan colados Básicamente Esto va bien Saque de banda No Pues llega Siempre tiene Uno ahí Que llega La recupera Nacho Muy bien Yo no quiero ir para el córner También, ¿no? Pero No ha salido Bien el centro Quería pasar a Emeko Que entraba muy bien Desde atrás Por cierto Ahí, ahí, ahí Otra Derripa Que está Tiene un gran partido Solo que yo quiero ¿No? Y ahí Ahora mantener la posesión ¿No? Porque lo veo Importante Para mí La posesión Sinceramente Pues el Nacho Concentro que A nada No iba a acabar bien Pero aquí Tenemos con Mar Pedraza Que tampoco nada Porque no podemos tirar ¿No? Pero ¿No ves? Ahora hemos tirado Peligro Hemos tirado Y nos hemos llevado Pues ahora El aplauso El aplauso Mejor dicho Perdón De mi estadio ¡Ay! Acelere mucho Ahí A mi jugador Eso, eso, eso Esa la presión Que yo quiero Ojo Con Fede Cartavia Que es buen jugador Además Fede Ya está Y ya está Que bien Hay Carlos Gutiérrez Eso Eso no se hace Íñigo Que vuelve El fantasma Del 81 Que es cuando Me marcó Gareth Bale E hizo peligrar Todo esto Me eco Capilla Con el balón Ahí ese balón picado Pues nada No iba a acabar Bien 78 Minutos Que bien Que bien ahora Ahora sí Ahora sí Otra vez Que nos hemos dormido Ahí Un balón Pues que Era fácil No estamos jugando El mejor partido Pero En el tiempo Que yo llevo En el Numancia Pero bueno Tampoco está siendo De los peores ¿No? Ojo 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 Que cada día Hace su delantero Bueno Minuto 87 Ya falta poco Para pasar A semifinales De la Copa Del Rey Una cosa Que yo Veía impensable Bien Aitor Al principio De la temporada ¿No? Yo me centraba Pues nada En En ir pasando Pues de ronda ¿No? Poco a poco La verdad Que se me ha caído La batería Lleva pensando Pues un poco En ir partido a partido En la mando Con esto Si está conectado Lo vuelvo a conectar Ahora Ahora Te doy a la A Falpase Menos mal Nacho Vale Ya hemos pasado ¿Podemos acabar El partido Marcando un golito? Pues muy bien Sería fantástico Que no Pues no pasa nada Sinceramente No pasa nada Y así ha sido Bueno Pues hemos pasado A Semifinales Y bueno Hemos tirado solo dos veces Cosa que No me gusta Es que Uy Villarreal O Con la Real Sociedad De San Sebastián Y ojo Que el Barça También peligra El Tenerife Ha hecho Un poco la hazaña ¿No? Como yo Así que nada Vamos a ver Que se cuentan Los medios El reo de prensa Frente al Girona De Pablo Machín Anunciado en Villarreal Bueno Vaya El reo de prensa Enunciamos a Pablo Machín Mi representante Yo no he estudiado La parte Pero no podemos Hacer Porque el prestigio De la liga Que en el club No es suficiente Para mí O sea A ver Alex Amigo mío No estás jugando En el Betis Y dices que no Bueno Te subo el sueldo Vamos A ver Si así Pues quieres venir O no Vamos a ver Porque De estos futbolistas A ver Que dice Oferta de Precontrato Aceptar Claro A estos Ya sabes Subes el sueldo Y vienen Básicamente Bueno Deberíamos aceptar Nos vamos a quedar Con un presupuesto Un poco Se daría el malo Fijaos Hay esa alegría Va a cobrar Al año O sea Porque a temporada Podemos Espera A ver Que lo enfo Ahora Bueno No lo va a enfocar Muy bien Pero bueno 15 por Bueno 15.000 Por 52 semanas Ya hace un total 700 Enfócalo 780 Van a cobrar Ales Alegría Bueno Vamos a aceptar Oferta Obviamente Es que nada Ales Alegría Ya forma parte Del club deportivo En Francia Para la temporada Que viene Obviamente Vamos para esta No quería hacer Fichajes De todas formas La disciplina Lo primero Oh Luego con Ankela Un entrenador Al que admiro Mucho Sinceramente Bueno Aquí lo dejamos Ahí podéis observar Que si gano Al llegar Pablo Machime Quedo a un punto Del líder Así que nada Espero que os haya gustado Darle a like Y suscribiros Para ver